Sí, el gobernador acaba de firmar la declaratoria en los términos que le propone Protección Civil, ya consensado con los municipios, 60 mil personas para Reynosa, aproximadamente 15 mil viviendas, son 2 mil viviendas para Vallehermoso con 8 mil personas afectadas y para Tía Sordá son 250 viviendas para mil personas. ¿Para cuánto? Ronda un total de 70 mil personas. ¿Para cuánto se va normalizando la situación en el río Bravo? No, yo pienso que este día, hoy o mañana, eso pues es una cresta, ¿no? Digo, no quiere decir que se vaya a volver a su cauce como lo veníamos teniendo ordinario de la semana pasada, pero sí, ya baja y bueno, pues lo importante es que baje para que los canales y todo lo que ahí desemboca, pues pueda fluir, ¿verdad? Y nos baje con los tirantes de agua que tenemos en algunas colonias, como acabamos de observar. ¿Cuál reporte tiene de las bodegas de Sordá? Hablaban de que se inundaron muchas. Bueno, pues ahí no tengo mucho dato, son los servidores de acá de Jumbo de Paraspan Fernando. Ah, bueno, pues son cuestiones privadas o particulares, no sé si ellos vayan a hacer algún reporte y sí podría entrar bajo un esquema de daños con la Secretaría de Agricultura, ¿no? Entonces, el desarrollo rural pueden ver algo para ellos. No es tema de nosotros, de Protección Civil o de Pundén, sino bueno, ya son actividades productivas dañadas que pueden buscar algún apoyo por su lado. ¿Cuál es la situación real del Pundén ahorita para el país? Gracias. Gracias. Gracias.